Bueno, yo soy Susana Albarrán Méndez. Soy, bueno, habitante de Madrid, aunque nací en Ciudad de México y resido en España desde hace 20 años. Y me he involucrado en movimientos sociales, primero en el movimiento feminista, el que ya venía un poco practicando desde que vivía en México. También he sido parte del movimiento de radios comunitarias, tanto en México como aquí, en España. Y en el 2011, cuando llegó el 15M, pues, bueno, yo ya estaba con alguna gente y tal, y bueno, pues nos volcamos mucho en el 15M. Y a partir de ahí, bueno, pues, militancia del feminismo se hizo también muy, muy, muy activa, porque había un grupo de feminismos en Plaza del Sol, en la Puerta del Sol. Y luego, bueno, hemos ido derivando a otros grupos. Y luego, cuando llegó el 2015, en los meses previos a las elecciones municipales, pues, también con mucha gente que veníamos del 15M, pues, hicimos una candidatura que se llama un Madrid en movimiento, dentro de Ganemos Madrid. Y luego, bueno, pues ya, todo lo demás que ha venido a hacer ahora Madrid. Y bueno, después de estos cuatro años de gobierno, pues, ahora nos hemos, bueno, conformado en este grupo que se llama La Ventana. Bueno, el municipalismo, en realidad, intenta, bueno, normalmente siempre es un movimiento de base. Se conforma desde un movimiento de base con ya sea una o varias reivindicaciones. Es un movimiento que se piensa en colectivo, que intenta tener unas dinámicas muy, muy democráticas desde la base, muy horizontales. Y luego, ese grupo ve la institución como una herramienta más de su lucha o de sus luchas para incidir, hacer incidencia política, etc. El municipalismo reconoce que la institución tiene sus límites, que todas las luchas o propuestas, formas de hacer que hay en la base chocan, ¿no? Chocan en gran medida con cómo está conformada la institución política aquí en este país y, bueno, en todos lados. Entonces, la considera solo la institución como una herramienta para llegar a incidir políticamente y, bueno, sí hacer cambios en las ciudades, en los pequeños municipios en los que formamos parte. Así que, pero no es un fin, es solo una de las herramientas de incidencia política. Esta herramienta busca la mejora o la transformación de una situación X o de la ciudad o de varias, en varios sectores que incidan en la mayoría de la gente. Se fija más en todo aquello que la mayoría carece, buscando más el equilibrio de una ciudad. Se piensa también mucho en términos de pensar muy localmente, no sin tener en claro el contexto global en el que estamos, pero se piensa que lo local debería ser lo principal. Y luego yo creo que el municipalismo también, bueno, reforzado como muchas ideas al respecto de, bueno, ante un contexto también bastante adverso en términos de cambio climático, de poner la vida en el centro, en términos también de los cuidados, después de una de las provocas inmobiliarias que hemos vivido en las ciudades, pues definitivamente es algo que sí que es un objetivo no seguir expandiendo en términos de pelotazos inmobiliarios y tal. Así que, bueno, busca que la mejora sea, pues sí, la del 99% y no la del 1%. Bueno, los barrios en Madrid siempre han sido muy activos, a pesar de que hemos vivido como veintitantos años de gobiernos del PP, en el que digamos que los movimientos habían estado bastante invisibilizados, pero eso no significaba que en los barrios no se movieran. Realmente mucho del municipalismo de ahora viene de los años 70, 80, que fueron también movidos en Madrid. Entonces, ve de muchos de esos movimientos sociales que, bueno, en algún momento, bueno, yo soy vecina de Vallecas, del barrio de Vallecas, ya, por ejemplo, Vallecas vivía una fuerte movilización social en términos de construir casas, de poner un drenaje, de tener una empresa eléctrica, en fin, ¿no? O sea, como que bebemos, por supuesto, de toda esa historia, digamos, social y de barrios en Madrid. Así que venimos realmente de ahí. Y luego los contextos han ido cambiando, nos hemos ido, digamos, reformulando, ¿no?, en términos de reagrupación sobre otras prioridades o lo que sea, pero que básicamente lo que venimos es de movimientos de antes. Es verdad que el municipalismo más reciente creo que ha debido y ha sido, es hijo del movimiento de vivienda, el más fuerte que se ha dado, bueno, antidesahucios, digamos, a partir de ahí y con la plataforma de Afectados por Hipoteca. Bueno, está también todos los servicios sociales, todos los servicios municipales que se fueron vendiendo, por ejemplo, que se han ido privatizando, pues una de las principales luchas del municipalismo es la remunicipalización de servicios básicos, ¿no? Esa sería. Luego también, pues, el garantizar la salud, ¿no?, de la gente, que aunque los municipios no tienen competencias, sí que tienen competencias en términos de hacer toda la pedagogía de salud comunitaria y, bueno, y atiende a sectores que están totalmente fuera del sistema sanitario regional, por ejemplo. Yo creo que el feminismo también ha aportado bastante, aunque no podamos identificarlo como que hay un feminismo municipal municipalista todavía, pero sí que habemos muchas trabajando en el municipalismo, pero que venimos del movimiento feminista de base. Sí, bueno, al menos solo puedo explicar la que yo he participado, que así la de Ganemos Madrid, que sí que bebió mucho del 15M, casi la gran mayoría hemos estado allí, hemos estado en las plazas, hemos estado en la plaza de nuestro barrio, de las asambleas de nuestro barrio, y cuando nos fuimos conformando, pues, en realidad fue eso, viendo un poco la fuerza que había y además como temas urgentes, como fue el movimiento de vivienda en ese momento y tal, se formó un grupo promotor, digamos, que se llamó Municipalía. Yo justo en ese inicio no estuve, pero bueno, estuve después, unos meses después, y que se conformó como Ganemos Madrid. Y luego ya de Ganemos Madrid, pues, bueno, también gente de centros sociales, también había bastante gente que venía de los centros sociales ocupados de aquí de Madrid, y bueno, pues, gente también de la universidad, en fin, fue como una coincidencia, ¿no? Bueno, fue un llamado, una convocatoria, y fue una coincidencia, ¿no? Bueno, entonces, cuando ya nos propusimos la candidatura era porque, bueno, es verdad que el hartazgo de los veinticuatro o veintitantos años del PP era bastante, y la verdad que la movilización fue muy, muy, muy interesante. Entonces, bueno, pues, formamos las candidaturas, empezamos todos desde abajo, en términos de, bueno, había varios grupos, varias listas, bueno, fuimos conformando también qué tipo de organización queríamos, qué tipo de votación queríamos también para nuestras primarias, etcétera. Así que, bueno, fue todo, en realidad, yo siempre digo que fue como un máster de política, ¿no?, de cifras políticas, y nos fuimos haciendo en el momento, ¿no? Ganemos Madrid fue realmente el motor de una candidatura municipalista ciudadana, y en el momento en que también irrumpimos un poco más o menos a las mismas fechas de Podemos, o sea, Podemos hizo sus candidaturas a la Unión Europea en el 2014, y es verdad que como fue muy bien y muchos participamos en ese primer impulso y en el impulso de muchos círculos de Podemos, pues, de eso también mucha gente se dijo, bueno, vamos a centrarnos en lo local, en lo municipal, y vemos qué podemos hacer desde ahí. Así que también de ahí vino mucha gente. Y luego ganemos Madrid, sí se afanó mucho en presentarse y tal, antes de hacer la coalición con Podemos, creó su propio programa participativo, su programa electoral participativo, que nos llevó bastantes semanas, que hubo mucho impulso, la gente estaba muy ilusionada, vaya, muy por la labor. Y luego una vez que ya estuvo el programa, Podemos le interesó también, que bueno, que nosotros llevábamos ya algo avanzado y tal, y fue cuando se propuso ir en coalición a la candidatura municipalista. Nosotros hicimos el programa y todo, ¿vale? Y teníamos pensado nuestras primarias y tal, pero después se hizo la coalición con Podemos, y entonces ya las primarias realmente fueron con Podemos. Y de ahí salimos, bueno, varias listas, luego con el sistema Daudal, los que en todo caso teníamos menos probabilidades de salir y tal, así que llegamos a puestos más o menos interesantes, y de una lista de 20, bueno, son muchos más la lista, ¿no? Pero entre los 20 lugares, pues teníamos a, no sé, a cinco personas nuestras, por ejemplo. Manuela fue, digamos, la... Bueno, llegó un poco ya avanzado todo el proceso, y fue a propuesta de Podemos de poner la cabeza de lista. Y fue así como llegó nosotros, nuestra lista, que era Madrid en Movimiento, teníamos nuestra propia cabeza de lista, que es ahora un concejal, el concejal Pablo Carmona. Una vez que nuestros concejales sí que entraron a la lista de ahora Madrid y luego, una vez que pasamos, bueno, nos incorporamos, por supuesto, a la campaña, desde los barrios y tal, y, bueno, pues una vez que... No es que hayamos ganado, porque es verdad que por votos ganó el PP, pero por la conformación que hubo en la Asamblea de Madrid, en el Pleno, y para votar quién presidía la alcaldía, pues ya fue con el PSOE que se hizo la mayoría. Y entonces, pues, Manuela quedaba como alcaldesa. Y eso de Ganemos Madrid, te digo, había en esos tres, tenemos a cinco concejales, y que actualmente están en el gobierno. Entonces, bueno, participando bastante activamente en los temas que, por lo menos nuestra candidatura tenía más cercanos, o con los movimientos que teníamos más cercanos. Pero es verdad que empezó a... Bueno, ya vimos algunos visos de ciertas cosas que no iban con nuestra filosofía, ya en campaña un poco, el personalismo muy dirigido a Manuel en la campaña, en fin, pero bueno, dijimos, pa'lante, pa'lante. Y luego ya, estando en gobierno, así, las primeras semanas, ahora Madrid se había dotado, digamos, de un órgano de, digamos, decisorio, y que confluyeran diversas personas, que eran nuestros concejales, y gente de consenso, entre Podemos y Ganemos. Y esa se llamó la mesa coordinadora. Y el día uno de la mesa coordinadora, pues Manuela dijo que no iba a asistir. Entonces ya vimos ahí que ella iba a ir por libre y que no... que nada la iba a atar. Cuando, en realidad, una de nuestras principales convicciones a la hora de armar la candidatura era de que iba a haber una rendición de cuentas bastante cercana, ¿no? en términos de cómo el municipalismo también se propone, ¿no? Tener a sus representantes bastante... Bueno, siempre en contacto, ¿no? Intentando que la concejala, la concejala no se olviden de que tiene una base por la que está ahí, ¿no? Entonces, cuando Manuela ya anunció eso, pues ya vimos que aquello no iba a ir tan bien. Entonces, pues ha venido toda la... el gobierno, digamos, y los temas principales que ganemos a haber propuesto como sus cinco básicos, pues prácticamente ninguno se ha cumplido. Entonces, ahí ya nuestra... Digamos, sí que marcamos ya una... pues una separación con el gobierno de Manuela. La verdad es que lo de poner nombre siempre resulta algo complicado porque quiere ser novedosa, quiere ser... tener impacto, con frescura, con... Bueno, un montón de cosas que no... que no siempre está... se dan todos los elementos para que... para que en el nombre se sintetice todo lo que queremos. Y en realidad tomamos el nombre de una bancada de Sao Paulo, me parece que era, que se llama Bancada Activista. Y entonces nosotros dijimos, bueno, pues nos gusta eso de bancada. Bueno, la bancada también aquí en España no tiene... vaya, no tiene buena prensa o qué sé yo, pero en América Latina sí que suena como un equipo, un grupo o tal. Bueno, en fin, total que retomamos el nombre de los compañeros brasileños y nos pusimos la bancada municipalista. Bueno, ahora la bancada municipalista en realidad son muchas individualidades, ¿vale? Porque es verdad que muchas de nosotras tenemos nuestras propias militancias, ¿no? Muchas, a veces muy diversas. Entonces, por ejemplo, el movimiento de vivienda tiene su propia, sus propias organizaciones, su propia. Entonces, no, bueno, ellos también viven un momento complicado, también con toda la situación de vivienda y de desahucios que sigue habiendo, que el hecho de meterse en otro sitio y tal, pues se complica. Entonces, al final hicimos el llamado a las individualidades que sentían que no estaban representadas en el gobierno de Ahora Madrid y que quisieran o que quisiéramos probar otra cosa, no sin antes hacer un balance de ese ciclo como muchos de nosotros venimos de Ahora Madrid. El sello distintivo sería que volvemos a retomar la bandera municipalista por la que nos habíamos presentado en Ahora Madrid, que era estar en comunicación y ligado a las bases, a las reivindicaciones de las bases. Otra sería el no tener personalismos, estamos en contra de cualquier persona que se erija como la idea de lo que puede ser o sea el gobierno o sea el municipalismo en sí mismo no tiene una sola cara sino que intentamos casi en todo que todo sea rotativo que la gente tenga en mente varias caras varias cabezas en fin eso sería también otra y otra sería que si condicionáramos digamos a nuestra candidatura a que se ciña y cumpla y el programa sea un compromiso un compromiso a cumplir estando dentro del gobierno. ¿Qué es lo que en el mundo y el y el que se ha hecho en el mundo en el mundo pues esos mismos prácticamente estos de estar ligados a las bases no personalismos cumplir el programa y o sea pelear por una por una ciudad no de los ricos y y realmente nosotros como el programa había sido trabajado también y la verdad que el documento vale mucho la pena luego es verdad que hemos encontrado también los límites de esto los límites de la institución que no puede que no puede hacer o que no alcanza a hacer pero básicamente lo que queríamos era bueno si no se puede hacer eso pero pero no abandonar aquellas ideas que sí que se pueden aunque sea a un nivel municipal vaya valga la redundancia muchas competencias son de la comunidad autónoma pero luego hay pequeñas cosas que tú sí que puedes aplicar aquí o hacer como la diferencia ser más valiente en algunas cosas y luego básicamente muchas cuestiones de bueno algunas frustraciones que que fuimos viendo también en el momento fue también en los plenos pues hubo decisiones también que que iban también bastante en contra de lo que nos habíamos planteado como objetivos que era pues eso pues por ejemplo cosas de patrimonio que pareciera que no es precisamente una necesidad y tal pero bueno que que hablan de mantener una la historia de la ciudad en fin que sea también el patrimonio de todos y de todas pues hubo por ejemplo las cocheras de cuatro caminos pues hubo una decisión ahí en pleno que nosotros estábamos en contra porque se las piensan tirar también también otro hay otra había otro otro inmueble que se llamaba el taller de artillería que también tenía un alto valor de patrimonio pues también se fue todo en contra el tema de de la operación Chamartín toda esta pelotazo inmobiliario del norte que hemos insistido muchas veces de que de que aquello no puede ser bueno si va a impactar negativamente en en los barrios aledaños que todavía no tienen servicios adecuados desde hace mucho o sea que se tiene una deuda social con muchos de esos barrios pero sí a una ciudad financiera de la que dudamos mucho también que esa ciudad financiera se convierta como como en el polo económico de la ciudad de Madrid entonces bueno la suma de esas cosas más la manera en que se trabaja en el ayuntamiento el ayuntamiento hay que reconocer que tiene un reglamento que fue hecho a medida de de los líderes del PP de Esperanza Aguirre de de Gallardón etcétera o sea toda si tú miras cuando lo primero que hicimos mucha gente que no conocíamos ningún funcionamiento del del ayuntamiento cuando nos pusimos a ver el el reglamento pues el reglamento es terrible porque le da omnipotentes poderes omnipotentes a al alcalde a la alcaldesa entonces ella puede vetar puede decir que no en el pleno ella tiene voto de calidad bueno en muchas cosas y además incluso como está redactado la alcaldesa el alcalde podrá no sé qué no sé qué el alcalde podrá no sé qué en fin entonces es verdad que ahí nos topamos pero una cosa era esa que también podría haberse propuesto cambiar muchas de esas cosas y bien que creemos que Manuela lo abrazó muy muy tranquilamente vaya sin poner ninguna objeción entonces y bueno ella viene también de otro ámbito que es el judicial entonces bueno pues entendemos que esa puede ser como algo que le case bien pero definitivamente no casaba para para nosotras y sus maneras de decidir ciertas cosas ya más a nivel incluso más abajo que que no estuvimos de acuerdo y sobre todo que si ella desde el principio no quiso dar cuentas a esa mesa coordinadora de la que nos habíamos dotado el único realmente el único órgano en el que ella iba a tener que pues sí dar cuentas y tal y ella lo niega pues realmente esa fue una frustración ya de entrada ¿no? con la función y glow y y y y Quisimos reunirnos porque llevamos pues digamos que así desde septiembre del año pasado reuniéndonos intentando pues hablar, intentar hablar con más gente para ver cómo percibían y tal y desde el principio se ha pensado en que este grupo que ahora se llama La Bancada porque bueno tuvimos que ponerle una identidad, un nombre para que la gente no siguiera pero que tiene como objetivos más a mediano y largo plazo es decir, no nos reuníamos para una candidatura sino para seguir construyendo sobre aquello que pensamos que le hace falta todavía al ayuntamiento entonces en principio la candidatura no era realmente el fin ahora en el camino nos hemos encontrado con que como las reuniones son amplias, abiertas y tal pues mucha gente se ha inclinado porque participemos en la como una candidatura ahora como una candidatura también ciudadana que llega cansada mucha gente llega cansada a este ciclo, a este fin de ciclo digamos por decirlo de una manera entonces como veíamos que las fuerzas eran así y bueno hay pero luego hay que poner trabajo y a lo mejor en eso mucha gente no tiene tiempo entonces estamos todavía en el camino de decidir si participamos en una candidatura ya no solas, no una candidatura por nosotras mismas sino en coalición con otras fuerzas que también estaban un poco ahí, bueno pues sí, dudando un poco cómo se presentaban porque entiendo que había un juego todavía como de acompañar a Manuela de alguna gente y luego como ya han visto que ya ha controlado bastante más su propio proceso entonces pues sí que se han decidido a que se forme algo en coalición o sea, si nos las imaginamos como hacer un papel real pero que sea atrevido, en atrevernos a plantear cosas o cambios que a lo mejor pueden resultar como excesivos para una institución pero lo que sí que esa es la idea, como de intentar romper esas ideas de las instituciones con corset que también hay cosas que se podrían cambiar desde ahí con cosas un poco más atrevidas por ejemplo, bueno no sé, por poner un ejemplo bueno por ejemplo, por ver un ejemplo el tema de la operación Chamartín que está todo como muy cocinado por la oligarquía, etc pues ser más valientes en términos de bueno y yo creo que se ha sido valiente aunque no sea lo que perciba la gente pero todo el cuestionamiento que ha habido de la operación ha sido de parte nuestra de parte de todos estos movimientos que han sacado a la luz y que han insistido en que ese trato que han hecho el BBV con Adif bueno, el gobierno de por medio, el gobierno nacional de por medio, etc pues no ha sido transparente nos han contado milongas aquello es un negocio de unos cuantos en fin, este proceso que ahora sí que está un poquito más en boca de mucha más gente realmente ha sido trabajo de esto que hemos venido haciendo parece que no, así como muy, con nuestro propio alcance con el alcance que podamos tener en medios con, en fin, pero también hemos organizado muchas charlas hemos organizado paseos se han organizado paseos en el área para que se conozca muy bien de qué va la cosa se ha insistido y se hicieron públicos la petición de documentos que no habían sido presentados y que por transparencia deberían de haberlo hecho quienes han hecho ya el trato por arriba en fin, como con la idea de estar ahí pero dando el toque siempre diferenciarse en ese sentido y si hay posibilidades de proponer por ejemplo un reglamento de vivienda más osado en términos de garantizar el derecho a la vivienda en los términos en que solo la empresa de vivienda puede hacerlo pues apostar por ello y no poner ruedas a los ciudadanos es decir, había una propuesta de reglamento de vivienda que le quitaba el derecho de obtener una vivienda a aquella familia que hubiera ocupado antes sin entender que a lo mejor la ocupación ha sido su única salida, etc. aparte de los miles de viviendas que están vacías en fin, entonces nos imaginamos que la institución puede servir para poner en palestra y a ese nivel cosas que pues a lo mejor el político en general no piensa quemarse demasiado y nosotros como al final igual no tenemos demasiado que perder pues proponer por arriba en términos de a lo mejor algo inalcanzable pero que sea más impactante y que tenga cierta coherencia con una necesidad real y donde pongamos por ejemplo esa figura de autogestión pues también que un gobierno municipalista considere que puede haber autogestión de muchas otras cosas y la gente se organiza y la gente puede llevarlas a cabo etc. como un centro social por ejemplo yo creo que la gente se organiza se organiza es verdad que bueno porque también he tenido esta otra experiencia en el presupuesto participativo los primeros fueron también como ideas muy un poco que a veces chocaban también con las competencias del ayuntamiento entonces claro ahí no se hizo ninguna labor previa pedagógica en términos de bueno este es el instrumento pero estas son las líneas sobre las que bueno sobre todo las competencias o cosas también yo recuerdo que se había aprobado un un presupuesto participativo para que se hiciera un nuevo albergue de personas sin hogar que nadie quiere que se construya en su barrio ¿no? por ejemplo y nosotros decir bueno pero a ver en vez de un albergue ¿por qué no pensamos en otra cosa que no sea un albergue donde meter a gente o sea ¿por qué no pensamos en que a lo mejor una un algo que 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 acompañe a la gente sin hogar a que sea auto autónoma venga como con un toma y daca de bueno aquí tienes un sitio para quedarte tal pero después tú puedes en fin no sé es verdad que son cosas que tenemos que que meterle también a la imaginación y ver si eso si eso es posible pero por ejemplo yo me encontré con eso y los millones para ese para ese sitio que se había propuesto empresas participativas eran como cuatro millones o así y a mí me parecía bueno y a mucha gente los que estuvimos en esa mesa nos parecía una locura es decir ¿por qué no usamos esos cuatro millones para gente que este en fin pero pero claro es que hemos estado acostumbrados a que parece que la institución nos tiene que solucionar los problemas yo recuerdo también mucho el tema de la bueno yo vengo de América Latina entonces bueno todo es un poco más caótico también etcétera y entonces aquí me veía con cierta rareza que la gente defendiera en campaña el tema de de la limpieza de la ciudad o sea que era así como que es que tenía todo que estar y yo decía pero a ver que hay cosas más importantes que está muy bien que hay que que la empresa que lleve la limpieza pues la haga bien que cumpla con sus con lo que tiene que hacer perfecto pero que seamos que nuestra que nuestro interés esté en que la gente que la ciudad esté limpia no busquemos que en el poner en el centro otras cosas que no sea eso que casi sí que es solucionable quiero decir si todo el mundo pusiéramos nuestra bolsita en un sitio donde debe ser y tal pues no tendríamos que estar en esa obsesión ¿no? bueno en realidad llevamos poco tiempo tomando decisiones porque han sido muchas veces de intentar ver qué queríamos hacer de conocernos de quién es el amor y entonces hasta hace en enero fue nuestra primera asamblea abierta antes nos estábamos reuniendo los miércoles cada 15 días y en ese espacio de los miércoles de cada 15 días que suele ser el más el más asiduo digamos pues es ahí donde hemos llegado a los consensos luego las asambleas abiertas es testar sobre ciertos consensos que sería ponerlos más en común y y corroborar si la gente estaba más por eso pero no pero en los miércoles sí que vamos más por consenso hasta ahora mismo no hemos hecho votaciones y en las asambleas abiertas sí que ofrecemos un espacio de cuidados para que la gente no no vea que eso sea un impedimento y de hecho ha funcionado bastante bien y luego la verdad es que los miércoles entre semana pues siempre se complica la cosa así que ahí tenemos más carencia en ese sentido y bueno y luego también tenemos esto de la gente que no puede venir un solo día o sea el mismo día todas las semanas etcétera entonces ahí sí que pues echamos mano de el listado de correo electrónico tenemos un canal de telegram ahí mandamos los documentos en fin intentamos que bueno y luego es gente con la que nos encontramos en otros espacios entonces si no es en la bacada bueno pero luego sí que se testea por ahí que que la gente sí que está de acuerdo etcétera y luego para decisiones más definitivas ya se está trabajando en un pues en un dispositivo digamos en internet ¿no? digital que sea fácil que sea accesible y de todos modos también pensamos que cualquier tipo de votación tendrá que tener algo presencial yo creo que vamos eso también a pensarlo un poco como lo hicimos en Ganemos Madrid que tampoco nadie nos conocía y sí que hicimos grupos de barrio en los que ya estamos iniciando en la bancada grupos de barrio que ya se autoorganicien digamos con ese tipo de divulgación más local ahora estamos dando las charlas de barrio que ahí la idea es que se conformen los grupos ya propios del barrio que lleven sus redes sociales que convoquen si es necesario que si no pueden ir todos pues elijan a quién va a ir a las asambleas o a los miércoles en fin un poco así es verdad que vamos un poco así para la candidatura un poco justas de tiempo pero bueno tenemos este otro horizonte del mediano plazo entonces pues digamos que siempre decimos bueno pues si llegamos bien y si no llegamos pues que tenemos todavía meses para seguir bueno no es fácil no es fácil no es fácil es verdad que aquí yo también he sido migrante pero bueno realmente estoy bastante involucrada en la vida de movimientos sociales pero es verdad que hay mucha gente otra que bueno que no tiene no tiene la idea de que algo puede cambiar desde su posición hay también muchas limitaciones en términos de si tú eres si tienes un NIE y no un DNI eso también limita mucho de hecho alguna compañera nuestra que estuvo en la lista de Ahora Madrid que sí que tenía residencia tenía pero no tenía DNI y entonces que sí que sí ella estaba en un lugar en que sí le correspondía ser concejala y no pudo porque ella no puede ejercer siendo residente solamente como ese derecho político digamos entonces eso también a la gente la la aparta bastante y luego también pues la gente que estaba más mirando por por su supervivencia y tal pues esa la aleja también es verdad que que también están estos los horarios ¿no? de reuniones y tal y sí es complicado o sea no o sea por ejemplo con el colectivo migrante pues sí todavía creo que falta bastante por hacer la gente joven está en otra cosa pero es verdad que no es verdad que no está incorporado y que es una cosa que sí a lo mejor en América Latina sí que estaba más incorporado esto de hacer debates en la escuela no sé qué intentar como asemejar un poco ponerte en una situación X que más o menos tenga que ver con 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 la toma de decisiones cuando tú llegas a ser mayor de edad ¿no? y que se supone que te implica participar ¿no? nos imaginamos los ámbitos del común pues a lo mejor en cuestiones bastante más concretas más que en una entelequia por ejemplo eso el centro social ingobernable en las que también participamos algunas puede ser un buen ejemplo de un común es decir un edificio que antes de que sea otro pelotazo urbanístico antes de que se lo cedan a un tipo rico y haga ahí un hotel o lo que quiera antes de que lo demuelan ¿no? estaba pensado demolerse ese edificio que además es como ejemplo también de una arquitectura de los principios de los años del siglo XX en fin antes de que sea todo eso pues hay una gente que le puede dar otro uso pero esa gente se ha reunido para eso no es ni un grupo en específico ni es un partido ni es los vecinos de tal sino es un grupo que se reúne para eso y pone en común ese espacio es decir trabaja para el común entonces en ese sentido entenderíamos como que la figura del común debería también ser parte del ayuntamiento no lo podrá ser en todo ¿no? pero que las cosas sean para el disfrute del común básicamente significa que aquellos servicios básicos que ha tenido el ayuntamiento históricamente y que poco a poco se fueron privatizando salen más baratos siendo parte del ayuntamiento incluso subrogando al personal que dando digamos la concesión a una empresa habría que hacer una pedagogía del municipalismo básicamente que es lo que nos compete vaya y yo creo que eso se puede trabajar muy bien en los barrios ¿no? y que tendría que ver con una pedagogía política también ¿no? o sea el municipalismo está también muy bueno sí expandir un poco el tema de lo común de no buscar necesariamente solo como la satisfacción individual y de a mí arreglame mi problema porque a lo mejor durante mucho tiempo sí que hemos funcionado así yo le pido al ayuntamiento lo que a mí me afecta pero luego para los otros vecinos pues nos da un poco igual es verdad que ahora sí que bueno ahora estamos conectadas también con otras candidaturas a nivel estatal en la confederación municipalistas que bueno hemos reunido hace dos fines de semana y la verdad que hemos encontrado que esa confederación puede también ayudar ayudarnos a todos a ampliar un poco esta cultura municipalista no solo como apoyándonos en temas de visibilidad sino también de bueno se ha hecho como una especie de como de carta fundacional de en qué significaría una candidatura municipalista qué es lo que tiene que cubrir o los mínimos que tiene que contar porque luego también alguien por ahí preguntó bueno y qué tal si unos de derecha van y dicen que son municipalistas y bueno pues mira aquí tienen tres cosas estas tres cosas ahora que son de derecha y cumplen esto y además lo hacen bien pues no sé habrá que verlo tal vez no lo hemos comprobado pero no sé a lo mejor y luego yo creo que eso sí que va a ayudar porque esto ha trascendido también bastante el tema de las comunidades autónomas sino que nos miramos más 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 de ayuntamiento ayuntamiento de municipio a municipio y ahí yo creo que hay más reconocimiento y entonces eso está muy bien porque rompe la lógica de las comunidades autónomas bueno a mí me mantiene activa que otra gente también lo esté o sea es algo y creo que lo repetimos mucho también entre el feminismo y el 15M que solas no podemos entonces mientras haya gente que te ayude a pensar que otra cosa es posible no ahora pero a lo mejor más adelante no hay recetas pero a lo mejor podemos recuperar cosas de antes o imaginarnos cosas que pueden ser para el futuro yo creo que mientras haya compañeros y compañeras que estén ahí yo me sumo es más difícil para mí pensar que yo voy a a iniciar algo vale entonces yo creo que ahora eso me anima a pesar de nuestras decepciones y tal pero nos hemos encontrado gente que bueno pues al final nuestras desilusiones más o menos son parecidas pero de muy diferente matiz pero que por lo menos nos permite a partir de ahí pensar en otra cosa Madrid ni se vende ni se alquila Madrid se conquista Madrid se construye en cada barrio en cada movilización en cada pelea contra los que solo se quieren enriquecer con lo que es de todos no somos la Smart City ni la marca Madrid ni tampoco una ciudad solo para turistas no vamos a prometer una excelente gestión para todos porque en realidad eso significa una gestión para los de siempre no somos los mejores pero somos personas que trabajamos por recuperar Madrid como espacio de derechos desde lo colectivo desde los barrios y sin olvidar el sur el sur también existe creemos en una ciudad que se revela contra los recortes y madruga para parar desahucios somos una ciudad que está al lado de las trabajadoras de cuidados de las migrantes sin derechos y de las que pelean por más derechos para todas queremos recuperar la gestión de los servicios públicos junto con las trabajadoras y vecinas y democratizarlo de manera radical creemos en una ciudad hecha por y para las personas diseñada por nosotras y no por el BBVA una ciudad que no nos expulse y donde sea posible luchar y vivir esto no va de gobernar escuchando va de repartir el poder y los recursos hay mucho que ganar hay mucho por ganar hay mucho por ganar hay mucho por ganar mucho por ganar hay 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 mucho por ganar Gracias.